¡Mira que una tortuga! A la vora de la mar, a la vora de la mar, a la vora de la mar hi ha una tortuga, picotava, 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 picotava un tros de fusda. A la vora de la mar, a la vora de la mar, a la vora de la mar hi ha dues tortugues, picotava, 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 picotava un tros de fusda. A la vora de la mar, a la vora de la mar, a la vora de la mar hi ha tres tortugues, picotava, 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 picotava un tros de fusda. A la vora de la mar, a la vora de la mar, a la vora de la mar hi ha quatre tortugues, picotava, 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 picotava un tros de fusda. A la vora de la mar, a la vora de la mar, a la vora de la mar, no hay tortugas, no picote, 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 no picote. Gracias por ver el video.